El Warmi es uno de los puntales como organismos provinciales que trabaja esta temática de violencia de género. Yo creo que estamos comprometidos, consustanciados con esta situación y por cierto que nos solidarizamos y estamos acompañando y militando en esta temática de ni una menos, viva nos queremos. Desde la apertura del hogar Warmi hasta el momento, ¿cuántos casos han atendido globalmente, promedio? Más o menos, en este momento tenemos nueve personas, mujeres, con 14 niños. En un lapso de siete meses. ¿Han crecido los casos, las demandas de atención? Hay mucha demanda, hay más visibilización, hay más denuncia. En este momento estamos con un estado de colapso, ya no podemos recibir más. Así que es una situación muy particular, hay que crear más organismos, hay que crear más organizaciones de la sociedad civil, hay que crear más hogares y realmente hacer el empoderamiento de la mujer para empezar a luchar por esta temática que es la vida. ¿Cuál es la tarea de contención que se realiza en el hogar? Muchísima, desde lo psicológico, desde lo social, desde lo legal. Y sobre todo la contención humana, solidaria y de amor para que estas personas con sus hijos puedan salir en la vida con más fuerza y empezar a luchar con dignidad, por una igualdad y por sus derechos. Después de lo que son estas manifestaciones públicas, ¿las mujeres víctimas de violencia se animan a denunciar los casos? Hay mucha visibilización más porque hay muchos organismos acá en Catamarca que están trabajando la temática. Está la multisectorial que es un organismo que concluye o que agrupa a todas las organizaciones que estamos trabajando la temática de género puntualmente. Y bueno, UARMI es un elemento, tenemos la dirección de la mujer, la casa de la mujer, la multisectorial donde está trabajando y bueno, son organismos de la sociedad civil y organismos del Estado provincial, municipal y nacional. Por último, también me imagino que hay muchos casos a los cuales no se lo animan a denunciar, ¿no? Nosotros tenemos un espacio que es consultoría, asesoramiento, que es ambulatorio, que es para estos casos donde necesitan mayor seguridad y mayor claridad en cómo encarar esta temática. Tenemos la justicia muy lenta que no condice con la legislación que tenemos a nivel provincial y nacional. ¡Gracias!